Más información www.microsoft.com 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 No llevan ninguno implementado www.microsoft.com SNIFF Gracias. 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 ¿Puede ser el suelo, tío, que resbale o algo? No, no. Gracias. 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 No, no, dime. No, no, dime. ¿Todo Iba? ¿Todo YouTube? No, no, yo estoy de organización. No ha hecho nada. ¿Qué tiene que hacer, bicho? Tiene que llegar al otro lado, buscando un camino viable, esquivando las columnas y volver. Acá hemos echado la vuelta en redondo. Ha salido tímido. Veo 4 minutos ya. El máximo que ha avanzado son 25 centímetros. Me están diciendo, tienen ahí un metro. A ver cuánto avanzan. Y este pobre no ha avanzado más de 25 centímetros. Es que se da ahí. Me he grabado. Va más seguro, eh. Uy, uy, uy. No, tío. ¿Ves tú ese balanceo? Eso es demasiado, tío. ¿Estás curioso? Está a punto de quedarse otra vez. Está a punto de quedarse otra vez.